Les damos lo más cordial bienvenida a la certificación del curso Comunicación Efectiva para Patenciar Tu Sol, el cual es realizado gracias a la aporte y colaboración de la empresa Freeport Magno. A través del curso de Comunicación Efectiva pude aprender herramientas para poder trabajar en equipo, resolver problemas, cómo poder comunicarme mejor con el cliente. Realmente lo recomiendo en el 100%. Las técnicas de utilizar las normativas dentro de la relación de dos personas. Y esto me ayudó a mí para calmarme y pensar en un minuto que puedo hacer las cosas de forma distinta y efectiva. El cambio que me provocó fue empoderarme más, tener más confianza, estar más feliz, estar contenta, sentirme que tengo fuerzas, que lo puedo hacer, que lo puedo lograr. Y yo creo que a través de este curso ya lo voy a hacer, porque ellos te dan el empuje. Si ellos nos dan la oportunidad a nosotros de crecer, vamos a seguir creciendo. Pero es importante estudiar, prepararse. Las personas que participaron abrieron campos distintos a los cuales tenían, generaron nuevas competencias. Y la verdad es que sí estamos conscientes, y creo que es así, de que las personas que participaron en este curso se desarrollaron no solo profesionalmente, sino que también en su ámbito personal. Por lo tanto, estamos muy claros de que en el futuro esto les va a servir en su desarrollo. A las personas que quieren tomar el curso, tómenlo. El estudiar, el aprender o el saber algo nunca va a ser menor, siempre va a ser mayor. Y esto es Fundación Emplea, abierta para todo el mundo, para todas las personas, con transparencia. Un 7 para la Fundación Emplea también, como fundación apoyando a todo ser humano que quiera emprender en su negocio o que quiera emplearse. Van a tener a la Fundación Emplea siempre de apoyo.